gracias vamos a empezar Massive Color una encuestadora que ha sido muy le ha dado mucho seguimiento a la campaña presidencial y que ha tenido ella a Xochitl Galvez en la menor distancia ha sido una encuestadora muy atacada principalmente por las casas encuestadoras y hoy Massive Color da un golpe brutal, brutal, brutal lo tiene en pantalla, dice que la diferencia es ya por encima o sea ganando, ganando por primera vez después de tantas semanas la campaña Xochitl Galvez con 38.9 frente a una Claudia Sheinbaum que tiene 38.7 algunos dicen un punto de diferencia aquí hay inclusive dos puntos de diferencia la pregunta era el próximo 2 de junio habrá elecciones para elegir al próximo presidente de México si hoy fueran las elecciones por cuál partido político coalición candidato votaría usted y ahí está Maynes se queda con 7.5 a pesar de que algunas lo han puesto inclusive hasta en 10 y hay todavía una gran gran diferencia con los indecisos, el 14.9 de indecisos 15% y esto es importante porque la mitad de la casi de lo que tienen cada una de las candidatas más fuertes también hay indecisos en esa proporción y eso significaría el golpe o sea si ya están empatadas ¿qué tienen que ir? tienen que ir por los del cuadrito negro sencillo o sea ni Claudia ni Xochitl le van a quitar A ahora hay que ambos, ambas casas encuestadoras van a ir por el cuadrito negro y esta es una etapa muy difícil porque van a arrojar mentiras es como en aquella ocasión cuando a Anaya, a Ricky Ricky Canallín le soltaron el escándalo de las bodegas y la investigación en la PGR y que después terminaron pidiéndole disculpas pero durante la campaña le afectó tanto que sin duda demeritó mucho en la posibilidad de poder avanzar ya de por sí Andrés Manuel venía muy muy alto pero había posibilidades de pelearla perdón y destruyeron completamente a Anaya con estos chismes una cosa sí puede pasar con Xochitl Galvez en esta etapa tan difícil así que bueno hay que estar muy pendientes muy muy pendientes porque lo que sigue es eso una guerra de descalificaciones, de ataques de situaciones que pueden poner en riesgo el resultado Xochitl Galvez lo celebró asegura Xochitl Galvez que ya empató a Claudia Sheinbaum en las encuestas inclusive insisto está por encima de ella la candidata a oposición publicó una encuesta donde señala que ella tiene el 38.9 del respaldo por el 38.7 de Sheinbaum y tres días después del segundo debate presidencial la candidata del PAN PRI PRD Xochitl Galvez aseguró que ya empató en las preferencias electorales a su contrincante Claudia en redes sociales publicó una encuesta de la empresa Massive Color elaborada el 30 de abril y que la ubica en igualdad de circunstancias ahí ya vimos la encuesta dice Xochitl Galvez ya empatamos esto no lo frena nadie vamos a ganar México está despertando salgamos a votar este 2 de junio escribió la candidata en sus redes sociales puso la encuesta y bueno hubo una reacción por parte de la casa de Claudia Sheinbaum que fue yo lo considero sinceramente un grave grave pero grave error a mí se me hace que les falló la estrategia porque no debió haber contestado fue es sin duda bueno qué les vamos a decir pero para qué les doy más tampoco trabajo para esa casa de campaña pero sinceramente se me hace un error en estrategia de marketing político que Claudia Sheinbaum haya contestado porque ella recibió entonces acuse de lo que Xochitl envía y finalmente Claudia cuando hace esto sin sustento de acusa a la casa encuestadora de que esa casa encuestadora cobra que alguna vez les pidió dinero aguas aguas porque la respuesta debió haber sido contundente con pruebas no el dicho no y el jefe de la casa encuestadora ya salió ya salió a decirle que no que está loca que miente y que sí que ellos cobran pero cobran por sus servicios como asesores como todos los servicios que puede prestar a una campaña pues para llevarle seguimiento así que interesante eso se lo dijo a Carlos Loret esta es la realidad Claudia Sheinbaum contesta y se me hace un error Xochitl Galvez consigue entonces esta respuesta insisto una respuesta que no debió haber sido por parte de Claudia Sheinbaum se me hace una estupidez una estupidez enorme brutal brutal porque porque le está dando le está dando la importancia a la encuestadora le está dando lo que pues al final de cuentas buscaban quienes la presionaron con eso vamos a ver la casa encuestadora aquí la tengo medición de los candidatos presidenciales al 2024 intención del voto para elegir a presidente están en sus redes sociales yo les voy a dejar el click el link aquí es la última encuesta del 30 de abril de 2024 nacional es la que pusimos ahorita en pantalla ahí están 38.9% pasó a Chil Galvez 38.7% para Claudia Sheinbaum son encuestas realizadas a mil en una muestra que es casi lo que todo mundo todas las encuestadoras hacen con un margen de error de 3.4% más o menos también situado más o menos en lo que todos manejan ahí está el tracking cómo se han ido moviendo y cómo finalmente se acercaron se están ya muy 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 pero muy pegadas déjenme ver si lo puedo lo puedo ampliar exactamente este último ahí está ampliado miren y perdón Xochitl Galvez pues ahí están ya juntas empatadas fum a partir del segundo debate está muy marcada la línea punteada y dice chivos no entra mi dedo hasta allá porque la pantalla verde la corte bueno está ahí el punto verde la rayita y es el segundo debate como este del primero aquí se ve y ahí está fíjense cómo tenía casi el mismo puntaje en el primer debate 41% y en el segundo debate 41% pero se desfondó se desfondó de una manera impresionante y Xochitl tenía 35% y llegó al segundo debate con 37% es decir que que si avanzó un poquito hacia el debate aunque había tenido una caída brutal llegó un momento en que cayó pues había mucho desánimo después de la del primer debate que había algún algún sector que no simpatizaba con la forma que se desempeñó Xochitl bueno pues celebren celebren mis queridísimos Xochitl celebren pero insisto que no sirva para echarse a la maca al contrario para tener una gran oportunidad de que bueno se nos haga realidad que Morena se largue del Palacio Nacional y deje de estar deje de estar destruyendo a este hermoso país mucho mucho trabajo por hacer insisto mucho mucho trabajo por hacer bueno voy a yo tengo el clima bajito y aún así que mal que malando que malando hoy si me pegó gruesísimo es impresionante no me había pegado así una disculpa la verdad pero miren aquí estoy haciendo video es que es una noticia que vale la pena mientras me echo una una dormidita no no es cierto mientras este hago aquí algunas cuestiones voy a poner la entrevista de Loret vale la pena la entrevista de Loret les voy a decir por qué porque simplemente bueno ahí está la tienda nos presentó exactamente el cuánto cómo iban las demás casas encuestadoras de hecho demotecnia a quien conozco de tiempo se calentó no le gustó no le gustó cómo Carlos ha puesto en entredicho la la el cómo demotecnia le ha entregado completo a a Claudia Shemón el trabajo insisto yo conocía a su mamá de de los de demotecnia y era una señora completamente diferente a lo que están haciendo hoy con la casa encuestadora María de la Ceras era de verdad muy reconocida en toda la el tema de la política mexicana en general de todos los partidos políticos María de la Ceras con su despacho de consultoría política podía trabajar para cualquier campaña aunque bueno ella en específico tenía mucho mucho con el los viejos tiempos de la política mexicana pero María de la Ceras llegó a trabajar para quien la contrataran y tenía mucho reconocimiento hoy que es lamentable que Rodrigo tenga estas es el que más tiene datos 37% o sea digo si Rodrigo no se equivoca y el día de la elección gana Claudia Shemón con 37% pues nos va a cerrar el hocico a todos incluyendo a Carlos Loret pero si Rodrigo de la Ceras se equivoca y la encuesta termina así como Massive Coller lo está dando de empatadas técnicamente bueno pues que se vaya dedicando Rodrigo de la Ceras otra cosa porque habrá echado a perder el legado de su familia impresionante que destruyen así una toda una gran carrera que hicieron sus padres en fin bueno vamos a poner lo que lo que Loret presenta hoy y porque me gusta retomarlo porque esta a ver esto es importante si de pronto un chairo o un familiar se voltea se los digo porque a mí me marcó de inmediato un amigo muy cercano y me dijo como ves las encuestas si serán ciertas o sea de ese nivel el daño ahora resulta que no pueden creer que Xochitl Galvez esté tan cercana al triunfo que nos pasa que nos pasa como sociedad y entonces este amigo me habló y me dijo oye como ves si será cierto bueno el antídoto es muy claro hay que informarnos y lo primero es saber la versión de los dueños de esta encuestadora por eso me gustó primero escuché la entrevista que hizo en la tarde el hueso en la W entrevistó al dueño de la encuestadora traté de retomarla pero no sube en la entrevista y que bueno que Loret retoma la entrevista con el director de Massive Color porque da datos interesantes con los que uno puede destruir a la propia Claudia Sheinbaum cuando pone en duda la encuesta está bastante interesante sin dejar de reconocer que Massive Color si se ha equivocado de hecho se equivocó en San Luis Potosí cuando fue la elección de San Luis Potosí y pidió disculpas pero también es cierto que Massive Color ha sido de las más acertadas por ejemplo en el Estado de México fue una de las que dijo va a ser así y así salió como lo cantó en el Estado de México y muchos se enojaron con Massive Color porque ya saben los que son opuestos a Morena pues pensaban que Massive Color ya se había vendido y resulta que el resultado fue tal cual como lo planteó Massive Color así que esperemos que lo mismo que hizo en el Estado de México suceda con la Nacional y nos esté dando Massive Color una gran noticia bueno pues finalmente insisto son resultados que debemos de celebrar y que no sean pretexto para echarnos a la maca para que nos valga para que abandonemos el ejercicio de estar luchando sin duda no sin duda no debemos de ocuparlo para para que nos sirva como una una vitamina que inyecte ánimo en esta última etapa que va a ser muy muy pero muy difícil yo celebro celebro insisto no me sorprende no me sorprende porque hubo quienes ya anticipaban que esto iba a ocurrir que iba a haber un empate técnico al final de la campaña y que se iba a poder bueno demostrar que que los números que han vendido a claudio schenbaum tampoco son reales como muchas de las cosas que ha dicho en micrófono abierto a nivel nacional así que bueno el presidente miente todas las mañanas hay un libro de luis estrada que recapitula todas las mentiras que ha dicho imagínense imagínense si si no van a mentir en la última semana de elecciones yo lo dejo hasta aquí o y Gracias por ver el video.